Venga, lo que pasa es que veo mucho desorden, el mudo lo veo... trae mucho a la vaca, trajo gente, trajo las cámaras, que es lo que él quiere, que es lo que trae el mudo, ¿quiere un mudo o qué? Pues yo creo que ese señor le dijo que él iba a cantar con la banda Coguich. Pero que va a cantar, si está mudo, es el chalán, o sea, ¿qué es lo que quiere? Pues sí, está mudo, pero como lo veo de gracia, que es su cumpleaños, la raza es más o menos de los labios, y que es su cumpleaños, que quiere cantar, y Andrés de Fil, y que no era la oportunidad. Ya pensó en el escenario, la gente puede verlo a burla, y eso nos puede costar un botezazo, piedra, o sea. Pues yo pienso que no, porque él es muy gracioso, la gente lo quiere mucho, yo no sé cómo lo veas tú. No, pues si ya le dijo, pues vamos a dánsla, pues hay que dársela, a ver qué sabe. Que venga el mudo. ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá! 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 ¡Betillo! ¡Note! ¡Se huí! ¡Note! ¡Note! ¡No! ¡Suscríbete!